Ahí está la juventud de Robert Serra. Ayer un grupo de terroristas de la extrema derecha atacó el centro cultural de lo que fue la residencia donde fue asesinado nuestro mártir, el joven, siempre joven, Robert Serra. Atacaron con unas bombas Molotov de manera baja, criminal. Yo le dije a todos los ministros, vamos a meternos de frente ahora con más trabajo social, más trabajo cultural y en tiempo récord vamos a recuperar la casa del centro cultural de Robert Serra. No solo la ultraderecha asesinó a Robert Serra, sino que lo sigue atacando. Le tienen miedo a la imagen, le tienen miedo al recuerdo de Robert Serra. Tiemblan con el nombre de Robert Serra y nosotros desde aquí decimos a la juventud Robert vive, la lucha sigue, hoy más que nunca. ¡Que viva Robert Serra! ¡Que viva Robert Serra! ¡Vamos a salirle al paso al fascismo! Tengo que informar que ya capturamos a uno de los miembros de la banda de delincuentes fascistas que atacó la casa de Robert Serra. ¡Los vamos a capturar a todos! ¡Van para la cárcel! ¡Máximo rigor de las leyes! ¡Con los fascistas y guarimberos! ¡Mano dura, mano de hierro de la ley! ¡Ya está capturado el primero y está hablando! ¡Hemos capturado cinco, me dice la vicepresidenta! ¡Y los vamos a capturar a toditos! ¡Los fascistas, los guarimberos, los violentos! Y también atacaron el monumento en homenaje a nuestro libertador José Félix Riva el lugar donde José Félix Riva fue traído sus restos su cabeza cortada por el imperio español allí está el homenaje histórico que le hace el pueblo de Venezuela a uno de sus libertadores a José Félix Riva lo atacaron con bombas ¿A quién atacan los fascistas? Y esto es voluntad popular el grupo terrorista es voluntad popular el grupo terrorista detrás de los ataques violentos del día de ayer yo le pido yo le pido a la Fiscalía General de la República le pido a todos los órganos policiales del país que busquemos y metamos detrás de la cárcel y se enjuicie con el máximo pena de la ley a estos terroristas y a todos los que aparezcan y a quienes le financian y a quienes lo financian vamos a llegar hasta lo más alto de quienes los financian y los mantienen no tiene nombre este tipo de cosas ¿vale? una cosa es la lucha política de ideas una cosa es convocar una marcha para proponer ideas para protestar para hacer cualquier cosa una cosa es presentar candidaturas para ser diputado gobernador presidente una cosa es la lucha política ir a un programa de radio un programa de televisión etcétera la lucha política y los espacios que en Venezuela existen y otra cosa es preparar grupos financiar grupos violentos para atacar a ciudadanos para atacar bienes culturales para atacar símbolos de la patria terroristas ¿cómo se pueden llamar? políticos opositores delincuentes terroristas yo pido el apoyo de todo el pueblo de Venezuela pido el apoyo de todos los grupos movimientos sociales colectivos movimientos populares y pido el apoyo de la juventud para conseguir capturar y castigar de acuerdo a la ley a todos los grupos terroristas y violentos que estén operando contra el pueblo de Venezuela pido el apoyo de todo el pueblo el apoyo activo del pueblo cúmplase ¡Gracias!